Gracias, Congresista Vilcatoma. Congresista Lleno Costa. Presidenta, yo en mi interrupción anterior ya formulé la pregunta que quería hacerle al Presidente Ticona. Gracias. Gracias, Congresista Costa. Congresista Patricia Donaire. Gracias, Congresista. No podemos poner en duda el papel de ustedes. Y eso quiero reivindicarlo. No podemos presumir un fraude. Jamás pensaría que ustedes se puedan someter o prestar a eso. Segundo, se dice que no estamos en un escenario de incertidumbre y que la fecha de elecciones es el 2021. Si estamos seguros de eso, entonces, ¿por qué hablamos de un posible fraude? Creo que hay contradicciones ahí. Y otra cosa a la que quisiera responder a través de usted, señora Presidenta, es que el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entiendo, y si no es así, corríjame usted, se le ha invitado para pronunciarse respecto a sus competencias. Igual al jefe de la OMP, que son en materia del proceso electoral que vamos a tener, o quizás no vayamos a tener. Entonces, él no puede pronunciarse sobre si es constitucional o no una propuesta de ley. Y en el marco de sus competencias es que nos ha venido a hablar respecto a un cronograma posible, a cuáles serían sus necesidades como ente electoral. Y siendo esto así, Presidenta, yo creo que en esta circunstancia en la que no sabemos si el proyecto de adelanto de elecciones se va a aprobar o no, en realidad la presencia del jefe de la OMP, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no debe ser antes del debate del proyecto como un tema de fondo. Porque finalmente son ellos los que van a marcar la pauta de un cronograma en función a si aprobamos o no este proyecto. Por eso es que el presidente decía, no puedo decir que haya un cronograma establecido en la medida que no sé si se aprueba o no se aprueba el proyecto del Ejecutivo. Y yo sí le quisiera preguntar si es que usted recuerda, bueno, no estuvo en ese momento presidiendo el jurado, pero si tiene algún conocimiento de cómo se manejaron los plazos en el escenario del 2000 cuando era un escenario similar y realmente también estábamos con un calendario bastante apretado. De repente esa experiencia nos puede ilustrar para pensar en que esto sí es posible o no es posible. Gracias. Gracias, congresista Patricia Donaire. Gracias, congresista Arana, no está, congresista, ah, ahí está, perdón, congresista Arana. Gracias, presidenta. No, la invisibilización es parte de los temas políticos de este congreso, pero es un lazo de la presidenta. Bueno, en principio, presidenta, yo quisiera pedir disculpas a nombre de esta comisión porque se invita a miembros del jurado electoral a insinuarles que van a ser parte de un fraude electoral. Y yo creo que eso es delito. Entonces, invitamos a connotados, porcionalidades, esto, presidentes de un poder del Estado para presumir que van a ser parte de un fraude, que van a delinquir. Yo quisiera, por eso, presidenta, que no me correspondería porque no soy el autor de ese tipo de argumentos. Esto, sin embargo, creo que, presidenta, le correspondería a usted pedir las disculpas correspondientes como presidente de esta comisión a autoridades de este poder del Estado. Bueno, segundo, presidenta, esto, yo no entiendo la argumentación que se está haciendo del tema de los plazos cuando el doctor Ticona nos ha dicho claramente y en extenso cuáles son los procedimientos que seguir, etcétera, pero él ha señalado que el proceso electoral se sostiene sobre una línea de tiempo, ¿no? Que, además, dicho ese paso, está presente también en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Yo he señalado que hay una incertidumbre sobre si las elecciones serán en abril, porque la incertidumbre tiene que ver con que si hay o no referéndum, si se hacen dos legislaturas, ¿no? Tema que, como sabemos, también son materia de opinión constitucional. Pero he dicho claramente que eso está en manos de una decisión política. Y tan así está en manos de una decisión política que a este poder del Estado, al legislativo, en ponderación, en valoración de los marcos jurídicos, de la Constitución misma, de la ley de elecciones, es que estamos deliberando, estamos debatiendo, además, sobre el alcance de esa decisión política. Porque si este tema lo resolvieran los constitucionalistas, ya pues, esto no tiene razón de ser esta comisión, ni siquiera el Congreso. Habría que decirle, señores, hagan una consultoría, ponganse de acuerdo, llamemos a los decanos de, a los profesores de Derecho Constitucional, acreditados, que tengan tantos años de ejercicio profesional, que no tengan, a lo mejor, vínculos políticos, etcétera, o con organizaciones partidarias, y decidan ustedes, si nosotros tomamos decisión, voten entre ustedes, que constitucionalistas están en mayoría de que esto es anticonstitucional, quienes están en mayoría, o si tienen una mayoría de quienes dicen que es inconstitucional, bueno, y decidimos que el Congreso no tiene razón de ser. Porque algunas argumentaciones van por el lado de decir, dependiendo del constitucionalista que opina, esto, si está a favor o en contra del adelanto de elecciones, esto, nosotros vamos a decidir. Y esto no es así, Presidenta. Entonces, yo creo que es muy importante, Presidenta, no enredarnos con propios argumentos, aunque es todo el derecho de opinar, ¿no? Se dice que estas elecciones se quieren hacer al tuntún, guiados por el presidente, los plazos que impone el presidente de la República, ¿no? Y lo dicen congresistas que ya llevan años aquí en el Congreso, o sea, si no debió entrar por apertura mental sobre las nuevas leyes que hay, y una primera lectura ya debería entrar por costumbre, ¿no? El artículo 134 de la Constitución, dice, el presidente de la República está facultado para resolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. El decreto de resolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan al tuntún. No, no, no dice al tuntún, ¿no? Dice, se realizan dentro de cuatro meses, ¿no? No dice con fraude, no, dice, se realizan dentro de cuatro meses. La Constitución, ¿no? Lo que nosotros, por otras razones, y entre otros temas, creemos que debe ser parte de un debate nacional para que haya una nueva, una asamblea constituyente y haya una nueva Constitución. Pero como acá se nos dice que eso es mala palabra, ¿no? Que no se puede tocar, que allí incluso hay dogmas de fe, podrían convertir el derecho constitucional en dogmas de fe, cosa que curiosamente debería ser un argumento que yo defienda. Porque si hay aquí un graduado y un licenciado en teología dogmática soy yo. Pero hay abogados aquí que defienden el derecho como si fueran dogmas de fe, ¿no? O sea, no sé si tienen que ir a la facultad de teología o si regresar a las aulas de derecho, ¿no? Pero el artículo 134 de la Constitución dice dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses en la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Es decir, la Constitución previó que podían haber unos plazos y que en función de esos plazos que ha puesto la Constitución el sistema electoral sin cargarse la ley electoral lo dice claramente sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente hay que respetar además la autonomía del jurado no hay que sospechar que el jurado y la ONPE ya están coludidos con un fraude electoral o que quieren beneficiar a tal o cual candidato lo dicen, además congresistas que han lanzado su partido político y han hecho hasta apoyadas para que le ayuden a ser candidata pero bueno, así pues son las cosas las amnesias son así Entonces, ¿qué queda el artículo 134? Porque nos dicen que no podemos entrar a un debate sobre nueva Constitución pero se están cargando el artículo 134 de la Constitución vigente cuando dice que en cuatro meses se puede hacer un proceso electoral ¿en qué quedamos? no se puede hacer porque hay fraude no se puede hacer porque lo están mandando porque nos están incubando a hacerlo nos están obligando a hacerlo o sea, y la Constitución el artículo 134 se lo cargan o se interpreta un artículo cuando conviene en una dirección y cuando no conviene en otra eso es inaceptable, Presidenta solo habla del hecho de que hay una decisión pretomada en relación o esto en relación a que no quieren pues que que haya adelanto de elecciones y es legítimo que no quieran pero para eso no hay que arañar y no hay que descalificar a otros y en ese sentido yo quisiera preguntar al presidente al doctor Ticoma a través suyo, Presidenta pues si tomada la decisión política que es la que ha generado digamos la incertidumbre y insisto los proyectos de ley de adelanto de elecciones no vienen del 28 de julio vienen de hace más de un año el proyecto de ley 2754 es del 19 de abril del 2018 y los suscribió la bancada de acción popular el proyecto de ley 3482 del Frente Amplio viene del 3 de octubre el mes del 28 de julio ¿no? lo que pasa es que aquí se llama elecciones al tutún elecciones por walkover, etc. a lo que se nos ha planteado ahora que también tiene mandato constitucional que es el tema de que los proyectos de ley del ejecutivo tienen prioridad pero cuando son proyectos de ley de la oposición tienen congeladora entonces yo creo, Presidenta que hay que preguntar a través suyo al doctor Víctor Ticoma si asumida la responsabilidad nosotros como congresistas que somos los que tenemos que legislar como se hizo como hicieron los congresistas que aprobaron el artículo 134 de que podría haber elecciones en abril podrían adaptarse los plazos podrían estar en capacidad de desplegar el aparato logístico si tendrían los medios económicos para hacerlo porque nadie ha cuestionado ni los temas presupuestales por lo menos no en esta parte ni los temas competenciales ni la idoneidad ni la autonomía ni la legitimidad de la OMPO del Jurado Nacional de Elecciones y de la RENIE nadie ha cuestionado asumo que no lo van a cuestionar por el hecho de que ahora introducen el argumento de que ya hay un fraude en curso ¿no? espero que en todo caso retiren tamaña acusación y afrenta y entonces si tomara la decisión política y constitucional que es una decisión que nos toca a nosotros y que no hay al final le puedo conceder si me permite el congresista a través de su hijo presidente si tomara la decisión política y constitucional nosotros aquí en el parlamento porque somos el órgano legislativo poder legislativo ustedes estarían en capacidad de desplegar o si se necesitaría un mes más esto en fin yo creo que eso es importante en vez de empecharles y decirles bajo su responsabilidad porque ustedes no han hecho una evaluación constitucional y bajo su responsabilidad personal si lo hace porque de otra manera estamos diciendo ay si esto funciona y usted puede garantizar que no va a haber fraude hasta ahora que yo sepa las elecciones pasadas de gobiernos locales y regionales no la persona del doctor Ticona sino las leyes sus mandatos nos garantizaron que hubo gente que perdió y no por eso ponen tela de juicio la autonomía la idoneidad y el mandato del poder electoral creo que no hay por qué hacerlo ahora entonces no es que sea una responsabilidad de ustedes de ustedes será responsabilidad llevar adelante el proceso electoral los plazos etcétera adecuarlos pero la decisión constitucional y bajo responsabilidad es nuestra de cada del congreso y quisiera también preguntar presidenta a través suya si tiene una opinión el doctor Ticona si el artículo 134 de la constitución que dice que se pueden hacer que manda no dice que pueden que manda que dentro de cuatro meses si se disolvió el congreso se puede hacer elecciones el fruto de esas elecciones para el jurado nacional de elecciones en términos de cuatro meses serían fraudulentas serían imposibles y por qué si si fuera sí porque en este caso no se puede hacer y si es esto negativa la afirmación de que sí no se puede hacer que nos puedan decir si el jurado nacional de elecciones actual o anterior ha hecho observaciones al artículo 134 de la constitución porque si esto es que apresura los plazos y por último presidenta un tema de opinión a mí me resulta sumamente delicado preocupante a veces hilarante que quienes aprobaron la ley de de reforma política que acá se opusieron que dijeron que no se iban a arrodillar que no iban a ser genuflexos y en el pleno se pusieron rodilleras y aprobaron ahora defiendan esa ley los plazos porque en realidad la figura presidenta a través suyo al doctor Ticona es tendría que haber una disposición transitoria que diga que las leyes aprobadas esto de reforma política no se aplican tendría que quedar en suspenso dado que por ejemplo se pide que haya un año para la inscripción previa etcétera esa sería la respuesta en su opinión doctor si los plazos corrieran en cuatro meses o en seis meses tendría que haber un dispositivo que señale que estas no entran en vigencia si es el caso o habría que prolongar más bien el plazo de convocatoria de elecciones para que puedan aplicarse gracias presidenta gracias doctor me ha pedido una interrupción a través de su hijo presidenta gracias congresista Arana congresista Becerril para la interrupción gracias presidenta para hacer ver al congresista Arana que cuando él toma al artículo ciento ciento treinta cuatro este se refiere a qué se refiere a elecciones cuando ha habido disolución del parlamento nacional lo manifiesta en un hecho específico para ese tema salvo que él ya crea de que si es que no se da digamos el aumento de elecciones acá el presidente va a disolver el congreso porque a eso se refiere al ciento treinta y cuatro además hay que recordar que hasta el año dos mil diecisiete eran cuatro meses a partir de dos mil diecisiete son nueve meses y ahora los organismos están pidiendo doce meses entonces es totalmente incoherente el ejemplo que quiere poner el congresista como lo salvo que él ya tenga información reservada de parte del presidente ya que eso ya está o ya hoy sacramentado no me dan entonces disuelvo el congreso bueno y sería totalmente antidemocrático que sabiendo eso esté adelantando alentando en realidad este tipo de de golpes de estado ¿no es cierto? salvo los doce meses que están pidiendo también salvo que hayan dado fechas por dar y no acotadas a nuestra realidad gracias presidenta gracias congresista Becerril congresista Lescano gracias señora presidenta saludar al presidente del jurado nacional de elecciones jefe de la OMP y a todos los funcionarios que nos acompañan yo creo que el asunto que estamos discutiendo en la comisión de constitución señora presidenta señores jefes de los organismos electorales no es una cuestión de plazos es una cuestión de voluntad política doctor Ticón Apostillo y le digo esto porque mucho se hace énfasis en su power point de los plazos que se tienen que cumplir en un proceso electoral sin embargo yo le hago recuerdo y le hago recuerdo a todo el Perú el 19 de septiembre del 2000 el ex mandatario del Perú el señor Alberto Fujimori 19 de septiembre del 2000 presenta un proyecto de ley para el adelanto de elecciones a este mismo congreso con mayoría Fujimorista y luego mes y medio después mes y medio después el 5 de noviembre del mismo año 2000 se publica la ley 27.365 que dispone el adelanto de elecciones cierre el congreso elegido el 2000 y convoca a elecciones del año 2001 desde la presentación del proyecto de ley del mismo señor Fujimori con mayoría Fujimorista transcurrieron mes y medio y no hubo ningún problema no hubo ninguna dificultad y consecuentemente hay un precedente concretamente realizado objetivamente establecido en el Perú que demuestra que en este tipo de reformas constitucionales no hay ninguna dificultad para cumplir con lo que están pidiendo los peruanos de cada 10 peruanos 7 lo están pidiendo 7 lo están pidiendo consecuentemente yo digo ¿cuál es la dificultad? ¿cuál es el problema en los plazos? ninguno lo que pasa es que falta voluntad política y es más grave porque el Perú sabe los peruanos conocen la crisis tan severa que vive el Perú por actos de corrupción la corrupción es galopante en todas las instancias galopante y hay que buscarle una salida que creo que no está en la situación de los plazos sino en la voluntad en la decisión de colaboración de todos los organismos para rescatar al Perú de las mafias de eso se trata creo la discusión del día de hoy en segundo lugar en esa fecha del año 2000 cuando se adelantó las elecciones obviamente se tomaron decisiones que ayudaron a viabilizar esta decisión política pedida por el mismo exmandatario y decidida por el Congreso y en efecto esta discusión no se dio en la Comisión de Constitución esta discusión se dio en el Pleno del Parlamento porque vieron que era una cuestión urgente no querían retrasar el proceso electoral que urgentemente debía ser convocado y ahora estamos creo que más de mes y medio o un mes aproximadamente después de la presentación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo y desde abril del año 2018 en que mi partido Acción Popular presentó el proyecto de ley precisamente porque desde esa fecha se veía la grave crisis política que estaba viviendo el Perú que se fue ahondando y empeorando y todos los peruanos conocemos todos los peruanos conocemos entonces yo creo que aquí hay una demostración absolutamente concreta de que miren 19 de septiembre es decir hoy día que estamos hoy día estamos 10 de septiembre y el proyecto se presentó 9 días después en aquel entonces y salió tranquilamente de la ley entonces yo no veo problema alguno del cronograma del cumplimiento de los reglamentos de la expedición de los reglamentos el jurado nacional de elecciones hace una pregunta incluso aquí en su powerpoint y dice falta definir la fecha convocatoria y en el proyecto de ley hay un cuadrito doctor con apostigo donde establece el ejecutivo convocatoria a elecciones en diciembre del 2019 aquí está definido no es que falta definir ya está definido entonces creo que hay todos los elementos como para cumplir un proceso electoral de urgencia que están pidiendo los peruanos si usted sale a las calles el clamor popular es ese y en política tenemos que escuchar al pueblo que somos políticos los que somos políticos así a algunos no les guste porque a veces veo expresiones un poco contrarias a lo que estamos diciendo pero yo entiendo que bueno son opiniones y puntos de vista que se tienen y hay que respetarlos pero que obviamente la situación del país está requiriendo señor presidente del jurado nacional de elecciones la colaboración de los entes electorales para evitar mayor daño al país en segundo lugar un disrupción me pide el congresista Gino Costa congresista Costa gracias presidenta para sumar al argumento presentado por el congresista Lescano recordar que el nombramiento del jefe de la OMP encargado de organizar las elecciones de abril del 2001 fue nombrado el 7 de diciembre del 2000 y las elecciones fueron el 8 de abril del 2001 o sea cuatro meses y un día antes de las elecciones se nombraba al jefe de la OMP de entonces en un momento de digamos copamiento casi total de la OMP por parte de la montesinos y su gente o sea que el nuevo jefe de la OMP no solo tenía la responsabilidad termino presidente esto es muy corto no solo la responsabilidad de organizar el proceso electoral en cuatro meses sino además de limpiar y depurar la institución de los elementos que la habían contaminado digo para tener en cuenta este antecedente de hace 19 años tan solo gracias presidenta gracias congresista Costa efectivamente y después de eso vino Alejandro Toledo congresista Lescano para que continúe si si cierto después vino Alejandro Toledo por eso hay cinco expresidentes encarcelados por corruptos y es el mismo escenario el que estamos viviendo el día de hoy entonces yo digo hay que buscar alguna salida porque el Perú no puede estar parado paralizado un año más hasta el 2021 tenemos obligación los que somos autoridades de tomar decisiones sin amedrentamientos porque sé que aquí en el Perú amedrentan amedrentan amenazan calumnian a los que tienen una posición política distinta señor presidente jurado nacional de elección yo lo he sufrido con un whatsapp falso probado con dos peritajes con dos peritajes no para que sepan la coyuntura hay que la gente tiene que saber cómo se mueven acá las fichas cuando uno es contrario a la posición mayoritaria en este congreso salen con la cobardía de hacer whatsapp falsos porque aquí no nos pueden enfrentar no es cierto porque ustedes creen pues que como tienen mayoría 80 votos pueden hacer lo que les da la gana y jugarse señora presidenta con el honor de la gente con el honor de la gente y que lo estamos defendiendo a capa y espada a pesar que algunos medios de comunicación ni siquiera pusieron el peritaje por peritos internacionales que demostraran que ese whatsapp era falso y salieron a uno a condenarlo sin escuchar sin investigar autoridades del propio estado se prestaron a este sabotaje a este linchamiento que no les ha salido porque el pueblo peruano se ha dado cuenta que las mafias se movilizaron y que seguramente están tratando de ver como me atacan nuevamente seguramente señor presidente el jurado nacional de elecciones usted debe saber que aquí se confabulan contra la gente opositoria que aquí les hacen whatsapp falsos y que no valen las pruebas que demuestran que es lo contrario entonces gritan a las espaldas de uno insultan a las espaldas de uno vejan no les importa la familia del opositor ese es el escenario político en el que estamos viviendo señor presidente del jurado nacional de elecciones donde si el jurado nacional de elecciones debe observar ese tipo de agresiones a quienes representamos al pueblo y que somos vejados por una mayoría que hace uso indebido de este parlamento y que no le tenemos miedo no le tenemos miedo señor nosotros cuando hablamos ya comienzan los cucchicheos comienzan las interferencias comienzan las descalificaciones comienzan las calumnias y quieren imponer ellos su punto de vista no dicen no puede haber elecciones adelantadas porque nosotros dominamos el congreso tenemos 80 votos y tenemos nuestros allegados en otros organismos si sabemos que hay allegados en otros organismos si sabemos claro porque el perú está sufriendo de alta corrupción enquistada en todas las entidades públicas razón por la cual este país está atrasado o creen que el pueblo no sabe sabe perfectamente señor presidente el jurado nacional de elecciones pero necesitamos el apoyo de los organismos de sus jefes de sus cabezas que apuesten por el perú y no tengan miedo a las mafias eso necesitamos señor no necesitamos plazos necesitamos la voluntad de la gente para rescatar este país no necesitamos zancadillas o cuestiones reglamentarias necesitamos la función pública al servicio del pueblo eso es lo que necesitamos y de eso ya nos hemos olvidado señor presidente del jurado nacional de elecciones nos hemos olvidado hace tiempo este congreso se está manejando como si fuese la chacra de algunos partidos y el pueblo conoce perfectamente eso o no ha visto usted como blindan a todos los corruptos acá porque tienen poder político o poder jurídico en algunos casos entonces señor este proyecto de ley estamos discutiéndolo en esas en esas coyunturas en esa situación ya se ha dado la adelanto elecciones en plazos menores en tiempos menores pero se apostaba se apostó por el Perú porque ¿quién estuvo a cargo de eso? un demócrata a carta cabal el presidente Paniagua que estuvo ocho meses solamente y entregó al Perú en mejores condiciones metiéndolo a los ladrones y violadores de derechos humanos a la cárcel porque estábamos viviendo en democracia estamos viviendo en democracia ahora no señor todos se han arrodillado a las mafias nadie quiere poner su granito de arena para sacar adelante el Perú yo creo que sí hay que llamar a todas las instituciones señor para sacar adelante el Perú porque si no este país va a ser un país absolutamente inviable y yo lo exhorto para que nos ayude a poder tomar una decisión valiente el pueblo del Perú está pidiendo esa decisión valiente señor bueno se hablan de los reglamentos de los plazos en el proyecto y si la ley se aplica o no no se aplica las reformas recientes que se han aprobado en este congreso sobre reforma política aquí se dice ya se dice las reformas que interfieran en la edad de las elecciones no se aplican pero las que no interfieren se aplican por ejemplo esto del financiamiento indebido de los partidos políticos esto de la de recibir dinero sucio o esto de estar dando dádivas pretendiendo comprar el voto al pueblo eso ya se ha generalizado usted sabe que la actividad política en el Perú ya no es una actividad política de planteamientos de proyectos de planes de gobierno es una actividad mercantilista donde se compra los votos al pueblo eso ya es normal eso ya es normal ya nos hemos acostumbrado entonces hay delincuentes que ponen dinero se hacen del poder y blindan sus actividades ilícitas y esas autoridades tenemos muchas de ellas vigentes en estos momentos entonces acá señor lo que pues se puede aplicar se aplica doctor Ticona lo que no se puede aplicar no se aplica ya se hizo el año 2000 acá el mismo proyecto del ejecutivo lo está planteando y si queremos aprobar en plazos más cortos se divide se acorta las dos legislaturas ya se hizo el año 2000 termina la legislatura la primera legislatura este año en septiembre fin de septiembre y comienza la segunda legislatura en octubre y se achica la legislatura aquí ya se hizo para aprobar el adelanto de elecciones en el año 2000 le leo para que algunos de los presentes se puedan enterar y que está señor presidente en este proyecto se pone lo siguiente mire usted para la aprobación de las modificaciones constitucionales precedentes en cumplimiento de lo expuesto en el artículo 206 de la constitución política se considerará como primera legislatura la que culmina el 15 de diciembre del presente año y como segunda la que se convoca más tarde el 15 de enero del año 2001 y con eso se habilitó y se llevó adelante la reforma política y constitucional para adelantar las elecciones es decir ahí estamos precedentes no necesitamos mucha opinión mucho análisis no mucha discusión es voluntad política distinguidos jefes de la OMP distinguido jefe del o presidente del jurado nacional es voluntad política y yo le pido por eso señora presidenta que se pueda cortar este este debate que se pueda agilizar que se puede tomar estos precedentes en esa época el mismo fujimorismo esto aprobó con los votos del fujimorismo también hubo del APRA y otras bancadas y consecuentemente es viable lo que acabamos de decir y tomar una decisión para el adelantio de las elecciones señora presidenta muchas gracias congresista miguel ángel torres gracias